Siempre la verdad vencerá a todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás Con todo el poder llegarás hasta el final Si los sueños se van el cosmos te guiará Pegasus, fantasía, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencilla, jóvenes guerreros Sencilla, siempre lucharán Sencilla, unidos por su fuerza Sencilla y Pegasus Hasta el final Con la convicción Aún de lo que no se ve Y con la fe La certeza Lo que esperas Llegará en la eternidad Hay un lugar para ti Si lo crees en verdad Su luz te hará vivir Pegasus, fantasía, luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencilla, jóvenes guerreros Sencilla, siempre brillarán Sencilla, unidos por su fuerza Sencilla y Pegasus Hasta el final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará Sensei ya, jóvenes guerreros, sensei ya, siempre brillarán Sensei ya, unidos por su fuerza, sensei ya y Pegasus Hasta el final Oh, 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 yeah